¡Suscríbete al canal! No vayas a hacerme una ensalada con la que no te puedo dar Tenía mi cuerpo de rebajas, nadie me hubiera dado más Y relajado me dejé tragar Y tu saliva me empezó a lavar No quieras buscarme las heridas que solas aparecerán Yo ya te he encontrado las cosquillas No resistimos a llamar las cosas por su nombre natural No quiero que vengas tú a abrazarme Donde me suelo apuntalar Prefiero salirme yo y buscarte para dormir contigo Tú miras al frente y yo miro detrás Y me cuesta tanto dejarme llevar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.